No hay claridad sobre todos los detalles de este hecho, puesto que la investigación continúa. Lo que se sabe es que este ataque se dio minutos antes de las 2 de la tarde, cerca de la estación de Monument, en el poderoso distrito financiero de Londres, conocido como La City. Un hombre con un cuchillo de cocina hirió a cinco personas. Dos de ellas, como ya lo hemos reportado, desafortunadamente perdieron la vida y tres más siguen hospitalizadas, una de ellas de gravedad. Sobre la identidad de esta persona no se tienen muchos detalles oficiales, pero lo cierto es que el primer ministro desde Downing Street, donde lideraba una reunión de las centrales de la inteligencia, de la policía y del gobierno para abordar esta situación delicada, dijo que no estaba de acuerdo con qué tipos, personas con un registro delincuencial por terrorismo fueran dejadas en libertad antes. Entonces la prensa local está reportando que esta persona, como les digo, no se ha confirmado de la identidad, fue dejada en libertad hace al menos un año. Lo que sí es cierto es que después esta persona fue abatida por la policía, pero antes heroicamente algunos transeúntes lo desarmaron, le quitaron un cuchillo antes de que llegara la policía. Luisa, este episodio ocurrió precisamente en las cercanías del ataque terrorista que fue perpetrado en 2017 cuando un vehículo atropelló a varios peatones. Este hecho, este ataque de hoy reviva los temores en la sociedad. ¿Cuál es el clima allí? Por supuesto que en el momento cuando se dio el ataque hubo mucha preocupación, mucho temor, porque como dice, se revivió ese hecho del 2017 en el que Londres sufrió cinco atentados terroristas, pero lo cierto es que a esta hora la gente continúa cerca de esa zona del London Bridge, del Tower Bridge, donde se registró este ataque en los pubs, en los restaurantes, porque es la manera de los londinenses, de los británicos de decir no tenemos miedo a que estas situaciones pasen, porque por lo contrario vamos a seguir en las calles. Seguramente apenas se reabra esta zona la gente volverá, porque el London Bridge es una de las zonas más comerciales y más vivas de la ciudad.